Llegó el momento de la trampa final para Carlos Osorio. Esta es una superproducción casi de película, ¿o no Macarena? Así es chiquillos, miren lo que tengo acá. Un super bongo. Pero lo más importante Macarena es que Carlos Osorio está convencido de que viene a firmar un contrato millonario, que lo va a asegurar de por vida. A él y a sus nietos, digamos. Con unos señores árabes que están más allá. Y por supuesto, acá la familia árabe, las odaliscas, ¿qué te parece todo lo que tenemos hecho acá? Espectacular, una superproducción. Odaliscas, Raquel y además unos árabes bien particulares. Oye, Yamira estupenda, ella que va a ser la anfitriona, la encargada de conducir a Raquel y a Carlos cuando llegue a esta casa. Le Gran Cafiche ya viene en camino y va a ser recibido por el Gran Califá. Nos vamos a transformar en los próximos minutos en un supuesto árabe. Este es el Gran Califá. Toda esta puesta en escena en una casa de película ya está lista. Solo debemos esperar la llegada de Carlos junto a nuestra actriz, Raquel. Raquel y Carlos, por favor, adelante, bienvenido. Hay que recordar, Virginia, que de acuerdo a lo que usted encontró en la mensajería, en los WhatsApp del teléfono que usted le compró, hay por lo menos otras seis víctimas, ¿no? Sí, sí, por lo menos. ¿Es tu pareja? ¿Es tu pareja, Raquel? Por un café. Hasta el momento no. Ah, hasta el momento no. ¿Hace cuánto la conoces, Raquel? Sí, más o menos. Le damos cuánto. En el tío tengo grabado cuánto de ella. Ah, lo tienes anotado. Qué romántico, ¿viste? Que te gusta. Sí. Linda. Antes de ir a ver al máximo, ¿vamos a ponernos un cigarrito? Para que Emilio se traslade al patio, debemos sacar a Carlos del living. Ahora, el tío Emilio entra en escena como el Gran Califá. De esto estamos jugando el filo, el filo del riesgo, en esa delgada línea roja, porque podría justamente él darse cuenta que este gran jefe es Emilio. Tomen asiento donde mismo. Llegó el Gran Máximo, le voy a avisar, el Gran Califá. Él debe estar fascinado. El Máximo es el jefe. Ya. Está meditando. Está cayendo redondito. Bueno, el Gran Califá fue muy contento porque fueron muy puntuales. Para ellos la puntualidad es lo máximo. Lo sé. Ahora, la comitiva que ustedes ven afuera va a entrar, ¿ya? Ya. Ustedes lo tienen que saludar de la siguiente forma. La mujer, por respeto, tú solamente, cariño, así de la mano. ¿Ok? Y tú tienes que pararte. Me das la mano. Y son cuatro pesos. ¿Y yo? Te van a saludar. ¿Cuál es la pierna? Sí, primero. Ah, ah. Salamu alaikum. Ahle al-Masala. Bienvenida. Muy bienvenida. Prima querido. Un gusto estar en tu casa. Muchas gracias. Sucra, 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 sucra. Sucra. Tiene cara como de compuesto. El hat-mag y el hat-mag. Ah, Juan, Juan. Juan. Por favor, acompáñenme. Vamos a dejar la túnica porque tenemos que volver para el emplazamiento, ¿ya? Juan. Ahí, por favor. Qué lindo está aquí. Oye, maravilloso. Ana María, tú que lo conoces bien, ¿cayó en la trampa o todavía está dudoso? No, yo creo que está. Está, está, está acabado ahí o en la trampa. Chocan. Ya, la falda, ya. A ver, ya está. ¿Qué llamamos? A ver. A ver, ya. Gracias, gracias, gracias. A ver, a ver. A mí, escuchamos. Gracias. Sao, ¿cómo te trata la vida? Afortunadamente bien. De buena salud, vos andas de buena salud. Con una gran amistad con Carlos, que me ha revivido un poco. Ah, qué chica, man. 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 Ah, mashallah. Mashallah. Sí. ¿A qué te dedicas, Carlos, pregunta? Su corredor repubriado. Corredor. Y dale, con qué. Esa gallina mea, ¿no? Sí. El jitma, o bichirale, quita. Qué buen trabajo, dice. Qué buen trabajo. Mira, te cuento. En la cultura árabe, cuando llega un hombre, se le hace un obsequio. Por favor, Raquel, linda, preciosa. Usted trajo a este caballero adorable. Mira, mira, mira. ¿Por qué al hombre, viste? Sí, debiera haber sido a mí, ¿eh? No, pero yo feliz. Mira, está gozando conmigo. La suerte es tuya, oye, qué bueno. Voy a poner adentro. Le vamos a pedir aquí una retribución. Supuestamente le hacemos saber que en la costumbre árabe, tradicional, ellos también, cuando reciben un regalo, tienen que tener un regalo. Discúlpenme. Cuéntame. ¿Cuál es la ofrenda que trajeron ustedes? ¿Cómo quedaste con esta noticia, Carlos? ¿Te pusiste nervioso porque no trajiste ninguna ofrenda? Pero mejor que haya sido así. Ahora deberás pagar una especial penitencia. Ah, yo no tenía idea. ¿Sabes cómo le dieron un regalo a él? Tenés que entregar algo de cambio. Pensé que te habían comentado. No, para nada, porque no tenés idea. Si no, lo habrías atraído. Tranquila, déjame hablar con ellos, Raquelita, y yo... Déjame ver. Sí, por favor. Qué plancha. Qué vergüenza. Get my fish. Ahí se dan cuenta que están los árabes molestos por esta situación aquí. Ahí ya están viendo los gritos que... Parece que están medio molestos. Chucha, cagamos por la iglesia. Ahora mírale, masticar. No, ya no pasa, por favor. Ahora va. Lo que pasa es que la cultura y eso no están mucho, pero yo les expliqué que no te llamaron. No, no me dijeron. No te llamaron. Entonces acá hay una posibilidad. ¿Qué es? La danza del perdón. La idea es que la danza del perdón significa que ellos bailen y que hagan un poquito del ridículo. Ya, chicos. De pie. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque le sale barato. No significa pagar nada. Exacto. ¿Cuáles son los pases? Raquel. ¿Cómo está ellos bailando? El perdón es para... Bien, Raquel. Bien, Raquel. Bien, Raquel. Vamos a ver ahora le gran capiché cómo baila. Le toca. Dale, nos quitamos juntos en esto. Eso. Eso. La vuelta, date la vuelta, date la vuelta, la vuelta, la vuelta. Eso. Bien. Eso. Eso. Bien. Bravo. ¿Va a su? Otra más. Otra más. La danza del perdón. Vamos. Ya, viva. No. Cade. Ahí va. ¿Eh? La danza. Anita María, esto lo hacemos por ti. Sí. Y por ti, Virginia. Por todos los males que te has hecho, por todas las infidelidades, por todos los abusos. La danza del perdón. La danza del perdón.